Bien, nueve de la mañana, once minutos, y aquí en piso nos acompaña Andrés Ruso, que es Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. ¿Cómo estamos Andrés? Buen día. Hola Andrés. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda Pablito? Gracias por venir a visitarnos en este reencuentro después de la pandemia que nos habíamos visto después de esta última etapa del año. Hacía mucho que no nos encontrábamos. Así es. Bueno, hay mucho para hablar. Primero y principal, me parece que es importante que es un tema del que está hablando todo el mundo, y tiene que ver con esto de la judicialización de esta reactivación económica que había propuesto el Gobierno de la provincia a través del Consejo Económico y Social, a través de lo que pasó también en la legislatura de la provincia, a la que adhirió el municipio de la Ciudad de San Luis y a la que habían adherido casi prácticamente todos los municipios de la provincia. ¿Cómo les tocó? Mira, con primera medida creo que esto que está pasando es muy grave, ¿no? Porque todo este paquete de medidas que el Gobierno de la provincia anunció en su momento dentro de un marco de un plan, de un programa de reactivación económica, ya el gobernador Alberto Rodríguez, ya lo venía hablando desde el primero de abril a la apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Bueno, yo creo que para gobernar hay que ganar las elecciones, presentar un programa. Definitivamente. Ese programa cuando lo requiere o lo necesita, se tiene que aprobar por ley. Todos esos pasos se cumplieron, ¿no? Sí, sí, sí. Y viene una medida cautelar y nos bloquea todo un programa de gobierno. Es muy grave que, por una medida cautelar, impuesta o solicitada por un dirigente político del oposicionismo, porque eso no es oposición, es oposicionismo porque oponerse por oponerse, sin construcción. Como le hicieron en diputados, en senadores, entre otros lugares. Exactamente. Esto creo que es muy grave, es la forma, es lo que son, es lo que son. Bueno, nosotros tenemos un gobernador y un intendente que siempre está del lado de los trabajadores, acompañándolos más humildes, y específicamente lo que es en el plano municipal, nosotros adherimos por ordenanza, una ordenanza que pedimos que fuera tratada en sesiones extraordinarias, porque creíamos que ameritaba el rápido tratamiento para poder adherir a los préstamos para los agentes de la administración, se aprobó en el Consejo Deliberante, rápidamente pusimos un sistema ágil y fácil para que todos los trabajadores desde su lugar de trabajo puedan adherir al préstamo, solicitar el préstamo, la medida cautelar no alcanza específicamente a lo que es el préstamo, entonces el cronograma de trabajo con respecto a esto sigue vigente. Y con el resto, los microcréditos, las empleadas domésticas, bueno, todos estos que fueron alcanzados por la medida cautelar, es transmitirle la tranquilidad que siempre va a haber un gobierno provincial y municipal que acompaña a los más humildes, acompaña a los trabajadores, independientemente de que el oposicionismo, Claudio Poggi y en este caso la justicia nos quieran marcar cómo se gobierna, por eso digo que para gobernar hay que ganar las elecciones y presentar los programas como corresponde y eso lo hicimos todos y ahora viene una medida cautelar que, bueno, el fiscal de Estado hizo la solicitud de nobilidad y la recusación de fiscales, bueno, eso ya es más técnico, no lo entiendo, pero ayer quedó claro. Llevarle la tranquilidad al vecino que desde la municipalidad también estas acciones van a seguir haciéndose, van a seguir inscribiendo, van a seguir respondiendo las preguntas que se tengan y que en el momento que lo determine la justicia de este proceso de reactivación, valga la redundancia, se vuelva a reactivar, lo van a hacer. Sí, en el municipio específicamente es con los agentes de la administración. Con respecto a los agentes de la administración, nosotros seguimos la inscripción porque el artículo puntual donde nos facultaba a dar préstamos para los agentes de la administración, ese no fue alcanzado por la ley. Algunos tenían la duda, che, y nosotros vamos a ver qué hacemos. Esto es lo que genera, ¿no? Una incertidumbre y que tengamos que salir a explicarlo. Nosotros sí, nosotros no, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, en el caso de los agentes de la administración no son alcanzados por esta medida cautelar, así que seguimos con el cronograma previsto. Aquellos compañeros y compañeras municipales que no pudieron inscribirse se pueden seguir inscribiendo. De cualquier manera, la primera semana tuvimos la gran mayoría, un 80% de los agentes solicitaron el préstamo porque la verdad que es una ayuda donde uno tiene 3 meses de gracia y lo puede devolver en 12 cuotas. Nosotros con la ordenanza pudimos especificar que lo podamos descontar por planeta, entonces ni siquiera tiene que devolverlo exactamente. Así que, bueno, rápidamente tuvimos muchos compañeros que se inscribieron en este crédito. Y para el resto, bueno, esto es como decía, habrá que esperar. Yo entiendo que, bueno, hay gente que no puede esperar, pero tenemos esta medida rara. Sí. Ayer, vos sabés que escuchaba, porque ayer, creo que fue la tarde o la mañana, habló Rachid en algún momento, en algún lugar. Sí, leí algunos. Y, bueno, es inevitable la pregunta, porque es quien toma la medida, entonces es inevitable la pregunta de por qué. Porque uno, como justicia, también debe velar por algunos intereses del pueblo y de las necesidades de la gente. Bueno, y en este caso hizo referencia que debía importar más su participación dentro de la justicia que cualquier otra cosa. Bueno, dejó clarísima la posición. Ahora, esto decía recién vos, Andrés, el agente, para quien toma esta medida, el pollismo y demás, dice, la gente puede esperar. Vos que caminás la calle, sabés lo que es tratar, por lo menos, con los vecinos de San Luis, que es la ciudad capital de la provincia, aquí se concentra la mayor cantidad de población de la provincia de San Luis. ¿La gente puede esperar, Andrés, o no puede esperar? No, no, la realidad es que no, no se puede esperar. Estamos en una situación que estamos de a poco saliendo de la pandemia, porque esto viene en este marco, a ver si lo entendemos. El mundo, la Argentina, San Luis, sufrió una de las crisis más grandes que recordemos, ¿bien? Esto no pasa solo en San Luis. Y la única diferencia que hay en San Luis, sí, a diferencia de otros modelos, de otros modelos, porque esto, bueno, después hago esa aclaración, porque es que hay un Estado presente que acompaña a los sectores más humildes y también a los sectores medios. Y todas estas medidas se dieron en el marco de un Consejo Económico y Social. No fueron medidas caprichosas, fueron medidas acordadas, donde en ese Consejo estaban todos los sectores. Y capaz que sectores, que no lo sabemos, porque no le preguntábamos a quién votó cuando los sentamos a la mesa, sectores que capaz que no son afines a nuestra ideología política y sin embargo estuvieron ahí y fueron parte de las medidas. Y la gente, retomando tu pregunta, no, no puede esperar, porque no es lo mismo un microcrédito hoy de 50 mil pesos que dentro de 20 días, cuando esa persona necesitaba comprar una máquina de soldar o quería comprar una máquina de coser para salir o pagar una deuda. No es lo mismo de acá a 20 días. Sí. No es lo mismo. A los sectores más humildes esto los afecta mucho. Y esto marca también cierta hipocresía del pollismo, porque ellos no... Y lo que son. Sí. Y lo que son, los marca como son. Porque yo ayer escribí en Twitter, viste, uno por ahí expresa con algunos enojos, habrán esperado que hiciéramos lo que hizo Macri, porque ellos son Macri acá, cuando perdió los pasos, recuerdan allá en agosto del 2019, que Macri perdió los pasos y nos mandó a dormir y a menos de las 24 horas nos metió una corrida extraordinaria y una devaluación casi sin precedentes, afectando a los más humildes siempre. Bueno, capaz que esperaban ese tipo de medidas, ¿no? Y no les entienden estas medidas. Y a ver Netflix a las 8 de la noche. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde y ver Netflix. Bueno, eso es un modelo, este es un modelo que claramente son lo que son, al pollismo les dictan de Buenos Aires lo que tienen que hacer Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, si lo vimos acá. Bullrich festejando que los puntanos y las puntanas no pueden tener mejores oportunidades. Exactamente, pero ¿qué pueden entender ellos? Si no conocen. Si no conocen, si no conocen el barrio... ¿Vos sabés? El 10, el barrio primero de mayo, las realidades que nosotros sí las tenemos, somos puntanos, que trabajamos para los puntanos. Bueno, apoyo y a todo esto les dictan lo que tienen que hacer Bullrich y Larreta, los trajo Larreta, bueno, no... Esto es lo que son y creo que el 14 de noviembre son los dos modelos que tenemos que poner, que definir y estos son ellos, nosotros somos estos otros. Sabés que haciendo un poco el paralelismo de esto del egoísmo y el pensar en las oportunidades, creo que el claro ejemplo es cuando llega la deuda, la coparticipación, lo que San Luis no le firma, que San Luis no se pone de rodillas justamente frente a Macri y en el momento que llega el pago de la deuda... Perdón, te hago una aclaración, cuando nosotros lo escuchamos en aquel discurso, nosotros digo, los puntanos, la mayoría, ¿no? Escuchamos en aquel discurso épico al gobernador Alberto Rodríguez, en un plenario de comisiones que decía yo no voy a firmar. No, no, no. O sea, no lo entendíamos en ese momento. Claro, no lo entendíamos nosotros y no lo entendió el país. No lo entendíamos todo eso, pero estamos locos. Sí, sí, sí. Como si todo el mundo firma, el único que nos firma son los puntanos. Bueno, bueno, esto hoy lo vemos los frutos, ¿por qué lo teníamos que firmar, no? Y con respecto a esto, viene, o sea, no se acepta esto, viene el pago de la deuda y cuando llega la deuda, la coparticipación es para todas las partes iguales. Municipios afines y no a Fuerza San Luis, aquellos que habían criticado al modelo de gestión, bueno, se los llamó a todos por igual y les dijo, esto es lo que hay, hay para todos. Dependientemente del color político. Y esto es un poco, bueno, más allá, recién lo decía Ricardo, que, bueno, no hay nadie más radical que José Ricardo decía, acá no se trata de colores políticos, sino de pensar en las y los puntanos. Exactamente. Y por eso, Andrés, esto puede no ser, y me parece que ahí está explicado, por eso esto no puede ser una medida electoralista, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Esto que, perdón que vos decías de Ricardo, porque Ricardo por ahí ejerce la oposición. Claro. Estos ejercen el oposicionismo, ponerse en contra porque sí. Claro. O sea, no tienen un fundamento. Por eso, pasó en diputados y en senadores que levantó la mano en contra, pero no tenían fundamento a explicar por qué estaban en contra. Es a ponerse en contra porque... Les pintó. Les pintó. Sí, sí. Porque no nos preocupa el pueblo puntano. Claro. Porque nos preocupa más lo que nos dice Patricia Burrich, porque nos preocupa más traerlo a Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no puede, con todo el respeto que merece, pero que no puede aportar un intendente o el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a traer humedades allá para acá, lo suma. Y no sé qué puede traernos. Si no, no tiene ningún tipo de injerencia, con todo el respeto que merece el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma. Pero, bueno, son eso, les dictan de allá. Entonces, en San Luis pensamos los puntanos. En San Luis escuchamos. En San Luis, el programa de reactivación económica lo anunció su programa de gobierno el primero de abrir el gobernador de la provincia. Y si nos escuchan a todos los funcionarios, yo sé provincial y municipal, venimos hablando de reactivación económica hace rato. Esta microcrédito, línea de ayuda, se enmarca en un programa que ya veníamos ejecutando como es la obra pública, como es todas las cosas que se hacen en la ciudad, apuntando a la reactivación, producto de una pandemia. Porque queremos reactivar la economía porque fue vulnerada, de alguna manera, por una pandemia que vivimos, ¿no? Sí. En este sentido, la municipalidad, más allá de haberse adherido a toda esta reactivación provincial, viene realizando acciones para, en beneficios, digo, impositivos y ayudase al sector del comercio, principalmente de la ciudad. Así es, hace... Que espero que nos salga una medida cautelar que nos prohíba, ¿no? Es lo único que nos falta, ¿no? ¿Va a ir municipio por municipio? Sí, así. Capaz, no sé. Viste, porque ahora se gobierna por medidas cautelares, bueno. Así es. ¿Me hace acordar las cartas documento de los artistas, de acuerdo? Claro. Carta documento. Carta documento. Carta, sí. Está jicómico, realmente. Está jicómico. Sí. Nosotros, el intendente Sergio Tamayo dictó hace tres meses atrás una ordenanza de un paquete de ayudas desde el municipio para el sector comercial. Sacamos los mínimos no imponibles, porque para la contribución comercial sacamos una tasa que había para los que tenían balanza, una tasa para los que tenían cartelería, aliviando por ahí la presión fiscal o impositiva desde el municipio del sector comercial para justamente acompañar a todo lo que es la reactivación económica. Y esto se hizo hace tres meses atrás, no sabemos ni quién eran los candidatos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros por eso digo que venimos hablando de la reactivación económica hace ya un tiempo, entendiendo que, vuelvo a repetir hasta el cansancio, estábamos en una pandemia, ¿no? Y el municipio acompaña, nosotros en este mes renovamos ese beneficio porque era un beneficio por tres meses y lo renovamos hasta fin de año, siempre acompañando al sector comercial, que creemos que es un sector muy importante de la sociedad de San Luis, que es generador de trabajo y, bueno, esto en su momento salió con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, fue un beneficio muy importante para todo el sector comercial de la ciudad de San Luis. Andrés, te queremos agradecer por venir hasta acá, bueno, la verdad que ha sido muy grato reencontrarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy amable. Bueno, gracias, muchas gracias.